Hasta el día de hoy hemos confirmado 161.513 pacientes, de los cuales se han recuperado 138.898. Lamentablemente han fallecido 5.689, lo que hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 3.5%. Hasta el día de hoy hemos testeado 841.171 personas con PCR y un número similar o un poco mayor con test serológicos, como luego va a mostrar Paula. De estas personas que se han testeado con PCR, prácticamente el 59% reside en la Ciudad de Buenos Aires, el resto son ciudadanos bonaerenses. La tasa de positividad promedio de la semana es de 12%, como les vengo mostrando, es una tasa que viene descendiendo semana a semana en valores de los más bajos de toda nuestra serie. Y la tasa de test por cada 100.000 habitantes en la ciudad alcanzó los 16.112. Para continuar con el informe del dispositivo de detectar, hasta el momento se han testeado 188.761 personas. De esas personas, 34.355 arrojaron un resultado positivo. En relación a los barrios vulnerables, hemos diagnosticado 17.555 personas y ya se han recuperado 16.369. Lamentablemente, fallecieron 280, lo que arroja una tasa de letalidad del 1.5%. Llevamos realizados en los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires, 25.004 PCRs, de las cuales hemos podido diagnosticar a 5.525 personas con esta enfermedad. Se han recuperado, cuentan con un alta institucional, 4.446 de ellas, y tenemos que lamentar la muerte de 1.035 personas. En relación a los test serológicos, como les comentaba Fernán, llevamos realizados a los trabajadores esenciales 793.868 test. Han sido positivos 27.667. Posteriormente, al realizarle a estas personas y a aquellas que trabajan en conjunto, comparten el espacio laboral, una PCR, hemos podido diagnosticar 7.344 personas con la enfermedad. La tasa de test serológicos realizado cada 100.000 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires es de 26.462.